hola hola gente qué tal cómo andan bienvenido a otro vídeo hoy tenemos a peñarol contra liverpool en el campeón del siglo un partido que siempre me gustó no quiere decir que cada partido contra ellos es un partidazo pero siempre siempre son partidos interesantes así que vamos a ver ojalá que jueguen bien hoy obviamente quiero que peñarol gane pero ojalá que sea un partido lindo con muchos goles con fútbol hoy a llevar estoy mirando la pantalla y ahí salió la quintana porque está jugando hoy como titular porque la semana pasada entró con todo entró con toda la leche es así no vi el partido por eso no tengo un vídeo de reacción sobre ese partido pero obviamente vi el resumen y vi que la quintana hizo un gol dio dos asistencias y da eso no le dio confianza a la riera y tal decidió bueno o sea lo voy a poner como titular y a ver qué pasa ahora yo a ver para mí en el fútbol hay jugadores que que tienen que entrar en un partido cuando el técnico se da cuenta que el equipo anda mal no por ejemplo por lo que vi peñarol no jugó bien el primer tiempo contra maldonado no bueno que hizo la riera uso a la quintana y la quintana cambió todo cambio totalmente el partido en el fútbol necesitas esos tipos de jugadores que entren en el banco y que cambien el partido está es así para mí para mí la quintana es ese jugador ahora si el loco no anda bien en el primer tiempo y si la carrera decide dejarlo 90 minutos no quiero ver la quintana andate no estás para jugar en peñarol esto y el otro no quiero ver nada de eso yo solo digo que hay jugadores que cuando arrancan o juegan bien o juega mal cada uno tiene sus días pero para mí la quintana es un jugador que te puede cambiar un partido que es un jugador que puede entrar en el segundo tiempo y que te puede dar otra cosa para mí la quintana es ese jugador vamos a ver qué onda va a empezar no es la primera vez que titular no es la primera vez las veces que empezó como titular no le fue tan bien así que vamos a ver vamos a ver bueno gente dejase like suscríbete si te gusta este vídeo va a ser un lindo partido y como te digo a el bar hoy y no quiero ver nada raro es nada está nada portate bien vos bar la concha de tu hermana vamos que vamos bueno bueno de arranque vi que que carneiro o sea el libro siempre tiene jugadores interesantes o siempre tiene tiene como 34 jugadores que juegan bien vos ahora yo estoy consciente de qué en el pasado la quintana ha entrado en el segundo tiempo y no hizo absolutamente nada está bien pero yo sigo pensando que es un jugador que puede entrar en el segundo tiempo cuando el partido está seco cuando nada está funcionando y te puede cambiar no la cara del equipo después te puede cambiar las cosas pero obviamente jugó espectacular o sea por lo que viene el resumen y también ahí en la rueda de todo el mundo ahí chupándosela pero es así también cuando el jugador juega bien vamos vamos cuando juega mal anda en la concha de tu hermana pero es así siempre fue así siempre va a ser así pero tal la riera dijo bueno a ver qué onda lo vamos a poner como titular a ver qué onda si puede seguir así con ese mismo rendimiento que que tuvo contra maldonado bueno vamos a ver y bueno sigue insistiendo con ramos que es algo que no entiendo pero está ya como que llegó el momento donde sabe que bueno déjalo déjalo porque yo qué sé yo no sé si la riera ve o sea si usa instagram o twitter no sé si ve los comentarios de los hinchas no pidiendo a o ni él o entender no no sé si la riera ve eso me imagino que sí me imagino que la hija le dice vos viejo no más de medio país te está puteando porque pones a ramos en cada partido no sé pero bueno es como que llegó un momento donde si está bueno quiere poner a ramos bueno ponelo ya está porque porque no me no me voy a enojar más entendés ya estoy estresado no necesito más estrés y más de la mano de ramos eh la concha de tu vieja dale 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 a la mano de ramos eh me gusta qué atajada quise decir que atajada pero no sé si no sé dije que ajajajajitas ya sabéis que no puedo hablar la quintana Hace como dos semanas que no grito un gol La reverenda concha de tu tía Dejame vivir Está la quitana Dale, dale, dale Buena jugada igual Buena jugada Muy enchufado hoy Peñarol, muy enchufado Todos están jugando bien Por ahora Gargano está jugando bien En general cuando él está jugando bien El equipo anda Así que Está bien, vamos, vamos Bueno, por lo menos Dawson estaba Atenti Porque yo estaba por dormirme Yo ¿De dónde salió eso? Todo el mundo estaba durmiendo El único que estaba ahí Despierto era Dawson Dos atajadas Pero así Bien, qué genio Estaba despierto por lo menos Mandalo, mandalo, mandalo Está solo Sigue Rosy, sigue Mira, es un genio Pibe Sí, falta 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 Amarilla 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 Qué bien Rosy Pero igual se equivocó Pero igual se equivocó Porque tenía a La Quintana ahí solo Si daba esa pelota a La Quintana Se iba Se subía a la moto Se subía a la moto Boom Yo qué sé Yo qué sé Como 10 o 15 minutos buenos No Jugó bien Jugó bien Para mí La Quintana anda mejor Cuando lo metes En el segundo tiempo Le das 45 minutos Y ahí te puede cambiar El partido Pero hasta ahora Muy poco de él Y Para agregar más Peñarol Como siempre En el segundo tiempo Está jugando mal Se chocaron Ramos es un hijo de puta Quiere lesionar A sus propios compañeros Es un chupapija Anda a cagar Mirá Ah, no Háblense Se dieron Cabeza con cabeza A ver si Para la próxima Grita Voy yo Voy Algo Algo Es tan básico Loco Gritar Y decir Voy yo Es tan básico Te lo enseñan En el Babi Fútbol La concha De tu hermana Nos salvamos Nos salvamos Si seguimos así Liverpool Nos hace un gol En la hora La concha Era Era el golpe De knockout A vos Te voy a dar Un knockout Viejo Chupapija Y la concha De tu hermana Disculpa 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 Me enojé Me enojé Me enojé Con este pelotudo De siempre Era un golpe De knockout ¿Querés eso? Sos un hater Sos un hater La tenés adentro Peñarol es tu papá Pero tiene razón Era el golpe de knockout Viejo chupapija Dale Dáselá Dáselá Ah bueno Estaba al lado tuyo Un pase simple Y Mandás el pase largo Estaba al lado tuyo Holy Holy fuck Man González Para Carmelo Pica Carmelo Ahí está Tapodazo En el rebote La tiene González Que mierda Está pasando Eso no fue Estaba delatado No fue Offset Eso Esto es increíble Yo Miré el partido Contra City Perdieron 2 a 1 No miré el partido Contra Maldonado Ganaron 3 a 1 Estoy mirando Contra Liverpool Estamos perdiendo 1 a 0 Faltando 8 minutos ¿Soy yo La mala suerte O qué onda? ¿Qué va a estar Offset? Mirá Mirá Dónde está Ramos No Anda a cagar Anda a cagar Ramos es un hijo de puta Boludo Es un hijo de puta Es más Ramos lo estaba mirando Si ves que Él está solo Corre un poco Para arriba Y trata de Agarrarlo Offset Es un chupapija Ramos Anda a cagar Anda a cagar Fue Ramos Que habilitó A A Carnero Dale 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 ¡Dásela! ¡Tenés a dos Al lado tuyo! ¡Tenés a la Quintana! ¡Mentancur! Es un enfermo Ese tipo No No levantan las cabezas Terminó Mirá Mirá la lidera No dice nada Está ahí Con la cara de culo Que tiene siempre Porque lo tiene Hasta cuando ganamos Yo qué sé Boludo Bueno Nos vemos Chau Nos vemos No tengo nada Para decir Nada para decir Estoy cansado Porque siempre Estoy diciendo lo mismo Estoy cansado Estoy cansado Este Peñano Me saca las ganas De opinar Es así Ya está Si te gusta el video Deja un like Suscribite Nos vemos Gente Chau Gracias por el apoyo Cuídense Cuidate Nos vemos Nos vemos el domingo Contra Fénix A ver si ganamos No sé Chau